Diablo, ya regresamos al siguiente video Ya le diste las palabras bonitas a la Nayeli, la Yosele Mira, oye, oye, dice la Nayeli que no me conoce Que no me conoce por este momento Porque dice que yo voy gritando y todo eso Pero te apuesto que ahí en el primer viaje Hace de verlo, manco, esos ojitos hermosos Ya lo que no sepa Hace los ojitos hermosos Muy bien, Nayeli Bien pelado por todo esto Yo sé El Diablo ya ha confiado como nadie lo puede bajar ahorita Ahí se iba gritando y iba diciendo de todo Cuando estaba todavía abierta la puerta Nada decía Nada Nada No, 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 esto es normal para todo el que viaja por primera vez Para que sí, va, es normal Porque ya después me voy a tranquilizar, creo yo Vaya, entonces voy a irte que va a andar el chum todo Y yo se le entiendo a mi mamá Nayeli ¿Ah? Uy, que feo No, es que como estaba ahí y nadie nos traía Estamos haciendo el acto que siempre hacemos nosotros ¿Cuál es? El juramento Con la mano Ah Con eso de... De... Siempre lo hace Siempre lo deseas ¿Por qué? Pero igual hay que apoyarnos Hay que apoyarnos No, no lo voy a hacer por eso No, lo tenemos que hacer Todos los que andamos viajando lo hacemos No, no es necesario Cuando quieres hacer las cosas Puedes hacer bien Sí Y eso, mira, ve Es de nada ¿Verdad? 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 Y eso les enseñaste a los nuevos, pues Sí Eso les enseñaste a los nuevos Es que eso les está... Maleducado De ejemplo nos dan De ejemplo nos dan De ejemplo nos dan De ejemplo nos dan Sí Sí Es más que me da vergüenza Más que me da vergüenza ¿Quién sabe? Esta bichita no sabe choba No Cada vez que... No estoy gritando Qué vergüenza Ay, no, de qué cabo ¿Qué? ¿Qué? Qué pena No anda con una niña de ahí La verdad que no Te gustaría estar mejor conmigo No, pe... No, pe... Ale Vamos a... ¿Qué? Ya que se te olvidaron los chubres No, pe... 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 Ya va, despierta Ay, Dios mío Ya estaba dormida Ay, Dios, dormida Se me durmió, ¿qué? Solo dormida Pasada Chubre, chubre Chubre No, chubre No, chubre No, chubre Ay, Dios, chubre ¿Qué pasó, grá? Ay, no me duermas, papá No, me aquí voy despierto Chubre, allá lo esperaban dos republicanos Esa es la idea, papá Ay, vos no te dejes Ay, la moca Chubre Mire, allá le voy a pagar tres de un solo, oye ¿Va a quedar la virginidad, allá? Ah, no ¿Por qué? Desde que metió con la Jenny, ya no ha estado con la demás ¿Cuál? ¿Qué pasó? No se puede quitar el cinturón No se puede quitar el cinturón No se puede quitar el cinturón Vale, Alejandra Tenía que decir las palabras Tenía que decir las palabras que siempre decimos nosotros Dicen algo que allá van a haber dos republicanos para nada Para Cuba, los republicanos Vente a ese dominicano Qué pena Ay, no Esa es una vergüenza también ¿Y para dónde es que no? Vamos a república dominicana Sí, pero dijiste republicana Y es dominicana Ah, sí, dominicana Ay, lo que pasa es que como rima los dos ya pues cabe en la toma, ¿me entiendes? Cerréme la ventana, oye, bicha Se mira muy feo con la cámara Vaya Pues sí, vaya, Alejandra Alejandra Alejandra, tenés que hacer el acto Que siempre seamos nosotros ¿Vamos a ver? ¿Eh? ¿Vamos a ver? No Ah, sí, juramente Mire, porque mira así como borroso ¿Cómo ha sido? No, es que es con esta cámara Ay, ¿cuál? Ya se me había dormido todo De tanto ir sentada ahí Vaya Cámara grande su cabeza Sí Ah, por la Mire, mire Sí, es que esta grande esa Cuatro es La grande Bessi ¿Ah? ¿Cómo se siente para este viaje Bessi? Mira cama, me siento con dolor de cabeza O sea, pero aquí voy con buena actitud ¿Y por qué padece tanto dolor de cabeza? Es que no sé, yo creo que debe ser milgraña Yo creo que debe ser lo mismo que la Johanna Porque anoche que me fui a dormir Sí era por dolor de cabeza Y ahorita también O sea, se me mira la cara así como que tengo sueño Pero no es que tenga sueño Sino que es el dolor de cabeza Pero no importa, aunque sea así Vaya como vaya Pero cuando uno tiene un dolor de cabeza No puede ser el mismo O sí puede ser el mismo ¿Cómo? Podés ignorar el dolor de cabeza A veces sí Pero a veces cuando es bien fuerte Sí duele esta parte de esquí A uno le pulsa mucho Por ejemplo Bueno, cuando hay un dolor de cabeza así bien fuerte Hasta me baja así como los ánimos Hasta así toda apagada Apagada Ah Pero no Ahorita el dolor de cabeza es que se vaya Eso que no Pero si traes alguna pastilla para el dolor de cabeza? No Ah ¿Por qué? Porque yo no sabía que me iba a dar dolor de cabeza O sea, no es normal entonces? No sé Es que a medianoche me empezaba Ah Ajá Pero igual es lo de menos Yo en lo personal Porque este es el país que más querías visitar Ay sí Desde que entraste al canal Me acuerdo que siempre hablabas con acento dominicano Sí, es lo que es Entonces hoy tengo que ir practicando desde ya Por ejemplo tengo que ir practicando Y ya cuando Yo me imagino que ya cuando me bajé así como al aeropuerto Voy a empezar a escuchar un montón de personas Hablar así como dominicano Y voy a tratar de hacer conversación con ellos Así con unas palabras así bien Porque como ellos tienen así palabras Así como nosotros que decimos Este bicho, vaya y toda la cosa así Ajá Entonces ellos también tienen palabras Entonces sí que sí me gustaría aprender O sea el hablado de ahí digamos Ajá Imagínense que nosotros decimos Este Que onda Entonces ellos dicen Que lo que Ajá Que lo que Y todo eso Gen que chivo Y aparte de eso que voy a aprender a bailar bachata también Este Y voy a poder Ajá Y entonces Yo sabía más o menos que O sea que ahí la bailaban y todo va Y no sé No sé por qué pero Me gustó pues me enamoré del país Eso sí Sin saber mucho porque yo no sé casi nada de ahí Pero pero sí Voy a emocionar Y si terminas al final con un dominicano Ay cajón Media vez tenga papeles Pero no tenga papeles No Papeles dominicanos obviamente Sí Sí Pero como quiero viajar también a Estados Unidos Hay que ir buscando lo que a uno le conviene O sea como nano más o menos Sí Podría ser O sea que si Si viene alguien y tiene papeles de Estados Unidos y te dice Ve si me caso con vos No Pero no a cualquiera Obviamente Tampoco Pero sí entonces Si llenas tus expectativas Tus requisitos Ajá Media vez sea chelito Pelo amarillo O con ojos de colores Sí Camelos pulosos Ajá Sí sí Media vez tenga una mansión Carros de lujo Y si viene un indito como el diablo por ejemplo ¿Como el diablo? Ajá ¿Pero el diablo igual diablo? Sí o sea así negrito, morenito, sellito Pelo horrible, apestoso de las patas Ay no pues no 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 Ahí sí no No acá no Aunque tenga papeles Aunque tenga Aunque Aunque según Sí Aunque según Yo era la que iba gritando Oye Dice que vamos gritando Y vamos a hablar de lo más bajito posible ¿De qué? Dice que vamos gritando Y vamos hablando de lo más bajito posible Sí sí No vamos gritando Pues yo porque me interrumpí al dueño Pues sí Entonces si es como el diablo Definitivamente nada Ajá No 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 Si es como el diablo no O sea en el aeropuerto sí le apestaban los pies a... 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 ¿Qué estás diciendo de surfista? Está feo No, ya está hablando de mí Coño No Está feo Es que sí es feo Es que sí es feo Yo no sé el diablo La mamá que cuando nació yo creo que... Yo creo que por eso no se lleva a mi hijo el diablo Ajá yo creo que Es que sí es feo Es que no lo hicieron con amor Es que no lo hicieron con amor A la... Yo... Míreme Mamá yo siento que al ayer le hicieron de escondida Porque... Estaba ratito me daba ayer Ajá 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 Yo le daba a hacer la boquita Ajá 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 Y la que no le daban la... La tienda ya que estaba allá Le hicieron los invitamientos Esta mujer sí duérmeme Yo le daba a hacer pero los aviones con que me duermen ¿Te dan sueño? Como que tienen anestesia Como que tienen anestesia Como que tienen anestesia Es que se la iban... La iban a ti ¿Van? Cuando ibas a botar Era despacio después muchacho Y todo lo que estaba así que bien dormido Lo iba tirando a la basura Ajá Es que la regal Solo dormía y dormía Solo duele el cuello También a mí Si diablo Yo estaba diciendo de mí Este o tan feo Este Ajá Yo soy mi mejor amiga casi va pero... Pero es que uno de los amigos que dicen la verdad No es tan horrible Y los novios que has tenido bichas No te da pena ¿Y qué? Los novios que has tenido ¿Qué tienen a la cabeza? ¿Qué tienen a la vecina? ¿De qué dicen? Anda a sentarnos bien ¿Quién? La... La... Ella anda a sentarnos bien Después cuando llegamos al aeropuerto me das agua Me das agua Me das pastillas Ajá y voy a tomar una normal Comprar una botella de agua ya 5 dólares Ajá y si es cierto Ajá y si es cierto Es cierto Ya está bonito el aeropuerto Vamos a andar comprando Voy a comprar el teléfono Yo está bien ¿Cómo? ¿Vamos a... A pasar como dos horas pa? Cuatro horas vamos a estar ahí Después ¿Pudimos salir de Panamá? Si pudiéramos salir Pero tenemos que llenar la forma que pasaron andando Pero es que si salimos Va a ser muy apresurado Y va a ser que nos deje el otro vuelo o algo Ajá Llegamos a República A las seis de la tarde Tres y media Ok Dije de Panamá República Dominicana ¿Cuántas horas son? Lo mismo acá del Salvador Por acá dos horas de vuelo creo yo Esta cerquita Pero República Dominicana con Haití Solo es una isla ¿No? Te voy a enseñar más Vamos a ver Pero si yo creo que tengo entendido que es una isla Parece Es una isla bien grande ¿Cuál? ¿Cuál? República Dominicana Solo es una isla Si es grande Si es grande Imagínese que vaya pasando algo y... ¿Para dónde vamos a correr? República Dominicana Bueno estábamos preguntándole a Alexa Y... ¿Desea regresar? Si para continuar viendo el mapa Pero presiones no Para presiones... No Si Pues si Este... Eh... República Dominicana es como el doble de... 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 De área del Salvador ¿Doble? O sea está grande Porque el Salvador se recorre como en 7 horas de punta a punta ¿Verdad? Y ahí tendríamos que... Pero no... No, o sea... Parando Mira, aquí está el Salvador Aquí está... ¿Dónde me puedo acercar? Ahí está el Santo Amigo Si Ah, eso no es Mapa Mapa Entonces... O sea... El Salvador se recorre en 7 horas sin parar Ajá... Aquí está, ve... Por aquí está... De aquí venimos y de aquí para acá, ve... La misma distancia que va de aquí para acá Y de aquí para acá Porque por aquí ya está Dominicana Esa es la punta de Haití Y ahorita ya vamos a llegar Y el otro día nos vimos aquí en Bogotá, ve... No, 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 no Si somos barco, ve... Y...